Gino Erazo, presidente ejecutivo de KPMG en Ecuador y Jorge Luis Paez, gerente senior de Capital Humano y Estrategias de Mercado, nos acompañan esta noche para compartirnos información sobre los resultados de la encuesta Global CEO Outlook 2019. Bienvenidos a los dos en boga. Un gusto tenerlos por acá. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Encantada. Bueno, a ver, primero quiero, para las personas que de pronto no están familiarizadas, que ustedes les comenten qué es el CEO Outlook. El CEO Outlook es la encuesta Global dirigida a líderes mundiales más importante que mi TKPMG. El CEO Outlook en el año 2019 es la quinta edición y fue creada con el propósito de inspirar confianza y promover el cambio dentro del sector empresarial, dentro de la comunidad de negocios. ¿Con qué propósito? De darle información valiosa y fiable para tomar decisiones estratégicas. Ok. ¿Y cómo nace CEO Outlook, pero en KPMG? KPMG vio la necesidad de tener una herramienta para la comunidad empresarial y el CEO Outlook está integrado por una encuesta realizada a los CEOs a nivel mundial y también a los CEOs de la región. Ya. ¿Y cuál es ese valor o beneficio estratégico que tiene el CEO Outlook? Sí. En realidad, el principal beneficio estratégico es proporcionar información acerca de los desafíos que visualizan los CEOs a nivel mundial, sus principales preocupaciones y las expectativas que ellos tienen para afrontar esos desafíos. Ok. Yo quiero destacar, amigos televidentes, que en esta encuesta participaron 285 ejecutivos de Argentina, Bolivia, Brasil, de Chile, de Colombia, Colombia, Perú, por supuesto Ecuador, también de Uruguay y Venezuela. De ellos, el 80% fueron hombres. ¿Qué puntos fueron los que evaluaron en esta encuesta? En la encuesta se evaluaron varios puntos. La primera era la confianza de los líderes de los CEOs del mundo y la región sobre el mercado, sobre los riesgos del mercado. Lo segundo es cómo afrontar las organizaciones y los líderes un proceso de transformación digital. Lo tercero es cómo administrar dentro de estas organizaciones estos procesos disruptivos, cómo impulsarlas, cómo de alguna manera hacer también procesos desafiantes dentro de los equipos humanos de las organizaciones, que les permita ver como una oportunidad. Y al final también se pregunta cuál es el nuevo reto o cuál es el nuevo rol que tienen los CEOs en el mundo, en la región y en el Ecuador. ¿Y cuáles serían las principales conclusiones que arrojó el estudio? Definitivamente varias. Las dos más importantes que son las conclusiones del estudio es que las organizaciones tienen que estar enfocadas en la agilidad. El mundo empresarial cambia constantemente, la competitividad, no solo local sino global, hace pensar que las decisiones tienen que ser ágiles en función del contexto en el cual se encuentran. En ese sentido, las decisiones, la ejecución y de alguna manera readaptarse a las circunstancias es clave para las organizaciones. Hay otro punto que es vital, la disrupción. Llegar a aceptar de forma cómoda la disrupción dentro de las organizaciones. Cómo administrar esos procesos donde los equipos humanos reaccionen frente a estos procesos de cambio. Y ustedes también vieron el punto tecnológico. Es correcto. Sí, dentro de la encuesta del CEO LUT hay muchas cosas orientadas a cómo enfocar la mano de obra, cómo enfocar la función del talento. Y cómo de alguna manera a través de la tecnología las cosas repetitivas manejarlo a través de un proceso tecnológico. Pero la generación del talento, la capacidad de crear negocio, la capacidad de crear satisfacción sobre los consumidores, mantenerse. Y en ese sentido, orientar el talento hacia esos aspectos. ¿Y cuáles son esos retos de los CEOs que también ustedes vieron en el estudio? Definitivamente cada vez más el rol de CEO LUT tiene que ver con las personas. Y cuando decimos tiene que ver con las personas es que tiene que estar cerca de los clientes. Hacer un lazo muy fuerte. Entender cuáles son esas necesidades, cuáles son esas preocupaciones de sus clientes que consumen sus soluciones. Pero al interior también poder trasladar todos esos desafíos de sus clientes en acciones que estén encaminadas a una estrategia. A una estrategia productiva para brindar soluciones a la comunidad. ¿Tienen de pronto pensado realizar eventos donde presenten los resultados del estudio de CEO Outlook? En realidad, KPMT tiene programado para los próximos días hacer dos lanzamientos, tanto en la ciudad de Guayaquil como en la ciudad de Quito. Pero independientemente de la parte que informó Jorge Luis acerca de los hallazgos del CEO Outlook, hay parte importante donde el gran desafío hoy en día del sector empresarial o de la comunidad de negocios es preparar a sus líderes en una mentalidad resiliente para enfrentar esos procesos disruptivos que trae hoy en día la parte tecnológica y la economía misma. En realidad, la gran inversión está en preparar a la gente internamente para poder enfrentar todos estos desafíos que trae todo el entorno empresarial. ¿Y cómo entonces se puede preparar a un líder? Entiendo yo que el estudio da estas pautas, ¿no? Para saber dónde hay que trabajar un poco más. Sí, está en sus capacidades blandas, está en sus capacidades cognitivas muchas veces, que realmente eso es lo que fortalece la capacidad de liderazgo para llevar a lograr esa visión y propósito de las corporaciones. Bueno, ustedes saben que el tiempo en televisión es un poco corto, pero quiero saber si de pronto en las redes sociales que ustedes tengan, existe la manera de obtener más información del CEO Outlook para los que estén interesados. Por supuesto, a nivel de LinkedIn, en la cuenta KPMG en Ecuador, hemos venido compartiendo distintas informaciones relacionadas con el CEO Outlook. También a través de nuestros servicios de emailing hemos compartido la información más importante de los estudios globales y regionales. Más adelante vamos a tener nuevos canales, como la página web en Ecuador, donde vamos a compartir la información completa. Y en estos eventos personalizados que nos permiten finalmente cumplir ese propósito, inspirar confianza y promover el cambio cerca del cliente. Y se puede encontrar más información sobre estos eventos. Por supuesto. ¿Todos podemos ir? Sí. Bueno, la invitación está hecha entonces. Muchísimas gracias por acompañarnos a los dos. A ti, Manitonieta, muchas gracias por la invitación. Encantada, siempre un gusto. Encantado de estar siempre en tu programa. Siempre un gusto tenerlos por acá. Gracias. Amigos televidentes, recuerden que ustedes pueden ver todos los detalles de esta entrevista y en general de toda la información que ofrecemos en el programa en www.telegrama.es. Busquen la sección en boga y así es fácil un par de clics tienen todo el contenido. Así que no tienen excusas, no se pueden perder todo lo que preparamos para ustedes.